y qué pedo youtuberos sean bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial hecho por su compadre red black 0 1 pues bueno en esta ocasión camaradas les vengo teniendo lo que son unas carpetas bueno más bien otras carpetas instalables para lo que es un sistema operativo de 32 y 64 bits ok solamente es para windows 7 no van a pensar que es para windows vista ni para windows xp solamente para windows 7 de acuerdo así que yo les dejaré lo que es en la descripción del vídeo bueno los links de descarga ahí ustedes se la descargan para bueno así el sistema el sistema operativo que ustedes tengan si sea de 64 o de 32 bits ok pero bueno antes de empezar quiero decirles que estas carpetas anteriormente las había subido lo que es uno de mis compas de dante 19 él las había subido anteriormente pero bueno él les había subido para lo que es el icon packer y bueno éstas son instalables la verdad lo que pero para aquellos que quieran lo que es también las celdas del el compaquer y no quieren lo que es modificar las del l yo les dejaré en la descripción del vídeo el vídeo de él de las muestra cómo descargarlas y cómo instalarlas de acuerdo así que bueno también en esta ocasión no les mostraré cómo se instalan cómo se instalan las carpetas porque bueno el vídeo anterior yo les mostré cómo se hacía y la verdad es algo muy sencillo de acuerdo yo también se lo dejaré en lo que es en la descripción del vídeo para que ustedes vean cómo cómo se cambia las dll ok solamente se las mostraré el día de hoy de acuerdo así que bueno pues antes pondré un poco de música para que para que la llevemos más suave a ver qué pondremos pues bueno amigos las carpetas la verdad está bastante agradables y bueno se los mostraré como ustedes podrán ver ahora sí lo que es de la biblioteca se les cambiará como de esta manera ok bueno todas las verdades que cambiarán bien documentos bueno ustedes podrán ver lo que es también lo que es y colocarse bueno aquí de equipo no se podrán ver lo que se les colocase todo se les cambiará ok podrán ver todas las cambian ok y bueno también lo que me han pedido bastante la verdad son unos de mis wallpapers bueno la verdad me han dicho que porque no subo wallpapers la verdad mismo yo no estoy acostumbrado a subirte este tipo de bueno de vídeos la verdad casi no no lo hago porque bueno creo que es nomás para rellenar el canal y bueno la verdad no es mi estilo pero bueno yo yo después a subir lo que es un vídeo donde subir los que son unos cuantos wallpapers los mejores que tenga yo ok también me han pedido lo que son muchas las canciones que he usado en mis vídeos también la subiré pero no por ahora yo la subiré después ok ok youtubers bueno estas eran las carpetas como les vengo diciendo y bueno espero que realmente se han desobrado ok podremos ver ok pues bueno amigos me despido esto ha sido todo la verdad es un vídeo muy muy corto bueno pues solamente les vengo teniendo lo que son las carpetas ok para lo que es windows 7 32 y 64 10 va así que bueno un saludo para el muy grande blog es el team dark system ht a todos los chavos a todos los miembros del team un saludo de acuerdo y bueno youtubers esto ha sido todo volvemos hasta el próximo vídeo tutorial chao que es ah 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 i ah 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.